Yo no soy la claridad de la mañana, ni tengo la pureza del agua. Yo no soy el aire que respiras, ni un arco iris después de una tormenta. Solo soy un simple mortal, dispuesto a amarte una y otra vez. Yo no te voy a vender impostores que te defrauden al día después. Pero prometo estar cada día, ser tu abrazo y tu caída. Tu luz y oscuridad, tu risa y seriedad, tus dolores, tu cabeza y tu hombro para llorar. Te prometo bailar hasta el final, te prometo amar hasta el final. Te prometo ser tu mañana y tu noche. Tu herida y sentinela, tu mueca en tu mejilla, tu mirada y media vuelta. Tu oxígeno, tu fuego, tu parís y tu valdad, tus cincuenta sombras grey, tu judas y frialdad. Tu silencio y estruendo, tu beso y libertad. Te prometo bailar hasta el final. Tu No te voy a vender, impostores, que te defrauden al día después Pero prometo estar cada día, ser tu abrazo y tu caída Tu luz y oscuridad, tu risa y seriedad Tus dolores de cabeza y tu hombro para llorar Te prometo bailar hasta el final Te prometo amar hasta el final Te prometo bailar hasta el final Te prometo amar hasta el final